A todos los que con vuestro tiempo, vuestro trabajo y vuestro talento, ¿Hacéis posible lo que la Iglesia hace? Solo podemos deciros una cosa. ¡Gracias! La Iglesia anuncia el Evangelio y está presente en los momentos más importantes de la vida de las personas. La incorporación a la Iglesia con el bautismo, la participación en la Eucaristía, el don del Espíritu Santo con la confirmación, el amor en el matrimonio y el acompañamiento en los momentos de enfermedad. Esas palabras de Jesús en el Evangelio han llevado a la Iglesia a compartir el amor de Dios por los cinco continentes en una intensa actividad evangelizadora. La Iglesia, a través de su actividad pastoral, acompaña a miles de personas en su día a día, especialmente a los que más lo necesitan, porque somos una gran familia. La contribución de la Iglesia al desarrollo de la sociedad se hace patente en la difusión de la cultura y del conocimiento. Una actividad educativa en universidades, escuelas y colegios, que independientemente de su creencia y condición, forma a millones de jóvenes en nuestro país, que es el respeto a los padres para que puedan elegir la educación de sus hijos. La enseñanza se une a la transmisión de valores, formación humana y espiritual. Para la Iglesia, el centro es la persona y su dignidad. Con multitud de iniciativas de caridad, la Iglesia hace visible el amor de Dios con especial atención a las personas en situación de dificultad, paro o exclusión. Porque la Iglesia es la Iglesia de todos y servidora de los más débiles. La Iglesia tiene una importante presencia en el patrimonio cultural. Incluso en muchos municipios, el único bien de interés cultural es una Iglesia o una ermita. La aportación de la Iglesia a la cultura es enorme. Catedral de Burgos, de Toledo, la Sagrada Familia, el Camino de Santiago… Y tienen un fuerte impacto en la sociedad. Además, las celebraciones y fiestas populares de carácter religioso movilizan cada año a millones de personas. Todo gracias a miles y miles de personas comprometidas con la Iglesia y con la sociedad. Bienvenidos de nuevo a otro programa de Iglesia en Camino. Esta vez estamos en la sacristía de la parroquia de Santa María, de Alcázar de San Juan. Y hoy les vamos a presentar un programa muy relacionado con la economía. Ustedes saben que siempre la Iglesia intenta dar testimonio en cuanto a la gestión y a la financiación de la economía. Y hoy vamos a ver cómo en las parroquias, a través de los consejos de economía parroquiales, se intenta dar respuesta a las necesidades y a las exigencias que a veces también la sociedad nos pone a los creyentes en cuanto a testimonio económico. Contamos con la presencia de Joaquín, es un feligrés de aquí, de la parroquia. Y el hombre, bueno, pues ahora se nos va a presentar y va a contar su bagaje familiar, qué trabajo ha tenido y también, bueno, por los años que lleva aquí en la parroquia. Bienvenido, Joaquín. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Gracias por aceptarla. Mi nombre es Joaquín Escribano Cortés. Creo que soy conocido por mi actividad durante muchos años de docente, de formador de la juventud en el Instituto Juan Bosco de esta localidad. Soy conocido porque he sido concejal de nuestro ayuntamiento muchísimos años y soy conocido también por mi actividad eclesial. Soy casado, he tenido dos hijas, una se me ha muerto hace poco, con 23 años, y, bueno, ahora vivo retirado de la docencia, pero sí inmerso en otras actividades como la eclesial o la política. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, tienes un bagaje bastante amplio. Y creemos que eso también nos va a ayudar, tanto a nosotros los que hacemos el programa como las personas que nos siguen, que son muchas, tanto de aquí, de la localidad, como del arte y prestazgo. Y, bueno, pues a ver si somos capaces de mostrarles la importancia que tiene esa gestión y esa buena gestión de la economía de las parroquias. Joaquín, ¿qué te ha llevado a este compromiso eclesial con la parroquia? Bien, creo que los... Bueno, creer, soy de la opinión, creer en Dios, además. Los raicos, los que no somos sacerdotes, debemos colaborar con la Iglesia en su manifestación más inmediata, que son las parroquias, de acuerdo con lo que la Iglesia establece, y de esta manera, pues, ejercer la corresponsabilidad eclesial. Una palabra hija que se está usando mucho, la corresponsabilidad eclesial de los fieles. Bien, un sitio de hacerlo es el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, que así se llama oficialmente, y otros, pues, pueden tener otros lugares de hacerlo. Son voluntarios en Cáritas, son catequistas, preparan las procesiones, toda la actividad eclesial que hay. Por otra parte, siempre he entendido, como en este caso, cristiano, dimensión social, que los talentos que hemos recibido, hay que usarlos. Hay una parábola de los talentos, el que le han dado cinco, el que le han dado cuatro, yo no soy quien para decir lo que a mí se me han dado, pero esos hay que usarlos y sacarle rentabilidad en la Iglesia y en la sociedad, porque somos hombres no solo de Iglesia, sino, bueno, humanos de la sociedad. Esto, incluso, también lo conjugo con esa epístola que hay de San Pablo, en la que habla de los carismas recibidos, bueno, un carisma que pueda yo tener, que es el de conocer la economía, pues, lo ejerzo en la Iglesia. Muy bien. ¿Y por qué hiciste Consejo de Economía, como bien has dicho, y no, por ejemplo, el grupo de liturgia, o una hermandad, o yo qué sé, Cáritas, por ejemplo, que también suele tener mucha voluntaria. O sea, ¿por qué el Consejo de Economía crees que es tu sitio? Bien. Quizá el Consejo de Economía de las parroquias se conoce mucho. Luce más decir Cáritas. Parece muy bien, Cáritas significa caridad, ¿no? Es una organización de la Iglesia. O la hermandad de la Virgen del Rosario, la de Jesús Nazareno, pues, también dicen, y no solo no sé el contrario, sino que si tengo que colaborar, colaboro. En todos los sitios que he estado, instituto, ayuntamiento, pues, quizá por mi conocimiento, siempre me han pedido que me encargue de la economía. Pues, no es raro que en la Iglesia, si me conocían, me dijeran que me encargara de la economía. Cuando fue preciso, pues, nada, me dijeron que formara parte, y aquí estoy. Estoy y estaré, mientras sea útil, y me quieran tener. Yo no tengo ningún problema en decir que, o que diga otro, que yo lo enseño, y que sigan, como he hecho en el instituto, con mi sustituto, como secretario administrador. Muy bien. Y, bueno, cuéntanos un poquito, porque tampoco sabemos, es verdad, que el consejo de pastoral, el parroquial, suele oírse más, pero, a veces, este consejo de economía, como he indicado, o de asuntos económicos, a veces, está como, así un poquito apartado, y no se conoce mucho. Cuéntanos un poquito, cómo está organizado, aquí en la parroquia, concretamente, qué reuniones tenéis, y qué periodicidad tiene, cuántas hacéis al año, un poquito, cuéntanos cómo estáis organizados. El consejo parroquial de asuntos económicos es obligatorio de que exista, intentaré decirlo conciso, pero exacto, que exista en todas las parroquias. Decía el anterior obispo, don Antonio Algora, en una reunión, que podía no existir el consejo de pastoral, que suena más, pero que el consejo económico, este, de asuntos económicos, tiene que existir. Ahora explicaré, un poquito, el porqué. Ese canon, 1981, del Código de Derecho Canónico, habla de los consejos estos, y también las normas, las directrices de la diócesis nuestra, de la diócesis actual, a la que pertenece Alcázar, pues también lo establece. Este Consejo de Asuntos Económicos, me preguntan por las reuniones, que son más largas. ¿Cómo quieras? Ordinarias, hay tres, cuando comienza el curso, por octubre, primero de noviembre, otra en enero, para aquello de que los presupuestos son anuales por años naturales, y otra ahora, en estas fechas, de finales de junio. Se hace, se programa, se revisa, y se hacen otras campañas, de las que creo que en esta pregunta no entran, a ver si me lo preguntan después, como la campaña de la renta. Bien, esto cuando se reúne, ¿cómo se organiza el Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia? En esta, y en todas, porque las instrucciones, en todas las de Alcázar, las que nos referimos, o las de Cristana, o las de Herencia, porque las instrucciones son diocesanas. Porque habrá un estatuto marco, tenéis unos estatutos, hay unas instrucciones, de cómo hacerlo, el Consejo de Asuntos Económicos tiene muchos fines, pero no sé si es esto porque ahora me estás queriendo preguntar, pero de todas maneras, te lo digo, los fines que tienen. Sí, cuéntalo, cuéntalo. Son fines, colaborar con el parroco, ayudar al parroco, aconsejar al parroco, ¿en qué? Primero, para mí es muy importante, en concienciar, a los fieles, de que hay que ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Yo fui al colegio de niño de la Sagrada Familia, es muy agradecido, suelo decir, que me enseñamos, haya sido enseñante público, pero, vamos, yo agradezco a esta congregación que estuviera en Alcázar, había un quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia que era ayudar a la Iglesia en sus necesidades. El sexto no existía, no había el sexto mandamiento. Bien, ¿cómo se ayuda a la Iglesia en sus necesidades? Bueno, con suscripciones, con donativos, con aportaciones, pero la labor del Consejo de Economía es concienciar, la primera, a los fieles de que esto es así. No es nada, en principio, no es nada en concreto, es esa concienciación. ¿Quiénes lo componen? No sé si esta sería la pregunta. Sí, ¿cómo está organizado? ¿Cómo está organizado? Hay, lo preside el parco, hay un secretario, o secretaria, hay, luego, miembros encargados de, intentaré decirte lo de todo, de patrimonio, de inventario, de contable, tesorero, que sería mi caso, contadores, que son los que cuentan las colectas, y luego, hay, miembros, que no son del Consejo, pero que se les llama cuando hay alguna necesidad, específica, de ellos. Por ejemplo, si hay que hacer una obra, bueno, pues, que venga un arquitecto, que venga un aparejedor, que venga, si hablamos de, esta parroquia, como, pues, otra en Alcázar, como Santa Actella, que son parroquias de muchos siglos, pues, tienen que, respetar las normas de los monumentos declarados, pues, bueno, pues, también habrá que tener alguien que de este tema opine. Las reuniones suelen ser, bueno, amenas, intentamos que rápidas, porque, normalmente, tenemos nuestras familias, y, ya se levanta un acta, que es la que la secretaria, la alcancía secretaria, tiene que escribir. Muy bien. Yo creo que ha quedado bastante clarito, más o menos, quién lo formáis, que reunís mínimo tres veces al año, ¿vale? Eso las... Muy bien. Y, ¿y ahora, por qué piensas que es importante ser miembro de este consejo? Y si se necesitan algunos requisitos, no sé, me imagino que si alguien nos está escuchando, pues, de algún pueblo y hay necesidad, pues, de renovar el consejo, o que no saben qué podría él colaborar, y a lo mejor, pues, escuchando, dice, oye, pues, a mí no se me dan mal los números, o tengo, o yo podría actuar ahí. Explícanos por qué crees que es importante este consejo. Vamos a irnos un poquito de solo los números, que la economía parece que es solo números, ¿eh? Dice, dicen las instrucciones del propio Código de Derecho Canónico que tienen que ser, o deben ser, miembros de los consejos parroquiales de asuntos económicos personas, primero, que tengan una cierta sensibilidad hacia la parroquia, y en segundo lugar, a ser posible, dice el propio Código, que sean expertos, pero no en economía solo, en economía, en derecho, en construcción, en historia, en arte, en fiscalidad, que hoy por hoy, imagino que me vas a preguntar sobre eso, es muy importante, la Iglesia tiene que pagar sus impuestos, como todo el mundo, salvo los que no tengan que pagar, que por ley no tienen que pagar, bueno, habrá que ser expertos en fiscalidad, la Iglesia, bueno, pues, a ver, expertos en derecho, en nuestro consejo tenemos una abogada, hay que saber derecho, mire usted, si hay una demanda civil, o al revés, si hay que interponerla, o si hay que administrar bienes de una manera o de otra, o si hay que recibir una herencia, que a veces, todos los días, esperamos, alguna vez, es mejor que esos miembros del consejo sean expertos, pero, bueno, otros, no requieren ser tan expertos, el contador, el que cuenta las colectas, o el que va al banco a ingresarlas, pues, poca es, con que sepa contar, y eso, y no hay analfabetismo, gracias a Dios, me has dicho que eres maestra, yo, enseñante, pues, cualquiera puede contar, y que si luego llega un momento especial, te lo repito, no de antes, se buscan asesores externos. Muy bien, yo creo que eso es el, como yo empezaba, acuérdate que decía que la importancia que es que la iglesia también dé testimonio en cuanto a la buena gestión y la financiación, y creo que, de eso que tú estabas diciendo, de que haya personas, pues, preparadas, y que sean expertos, como bien dice este documento, y creo que eso sí que puede dar cierta seguridad al feligrés o a la feligresa que con sus pequeños ahorros los deja, pues, sabe que se van a gestionar lo mejor posible y siempre, bueno, pues, desde la fe, que no es poco. A esa pregunta todavía añadiría de otra cosa. Para ser del Consejo de Asuntos Económicos, al igual que ocurre en las asociaciones civiles, esto lo he enseñado yo en muchas mis clases, no puede ser primo hermano, hermano del párroco. Ay, ay, ay. Y si se va a contratar una obra, pues, no puede ser el albañil miembro del Consejo o algo así. en el derecho, vamos a ver, administrativo, se habla mucho de abstenerse o de recusar a los que, bueno, pues, actúan en un tribunal o alguna cosa de esas. Pues, en esto, la Iglesia lo prevé igual, que no haya intereses económicos de los miembros de la Iglesia. Yo creo que eso es muy bueno que lo hayas dicho y, porque es verdad, nuestro programa llega a muchas hogares y a muchas casas y habrá gente que piense que el dinero se filtra o que no se le da el fin que necesita. Yo creo que, muchas gracias, porque eso es bueno que eso no haga. Y en esta misma pregunta ¿por qué es importante tener este consejo? Porque de alguna manera garantiza el código de hecho con el hijo que no son los curas los que manejan el dinero santo o menos, uno más, o, digamos, es el barroco o es el sacerdote, pues, a lo mejor sabe la necesidad mejor que nosotros. pero hay que afinar a quién se le da la obra, por qué es más barato, por qué lo hace mejor o infinidad de cosas que surgen todos los días. y en esa línea esta tarea de orientar, de asesorar, de también, bueno, de que os escuchéis mutuamente los miembros del consejo con el párroco, es fácil realizar esta tarea. Aquí, cuéntanos un poquito si aquí tenéis algún problema o surgen roces y si vuestro párroco se deja aconsejar. Bien, es una pregunta un poco comprometida. Sí, un poquito comprometida. Sabemos que Javier lo va a entender. Bueno, sí se deja aconsejar. Lo que pasa es que la Comisión Económica no es sólo hablar de economía y lo insisto una vez más, también hay que aconsejar en el tema de cómo administrar los bienes de la Iglesia. O mejor me pregunta así que tener bienes ya está racón de la Iglesia. Muy bien, muy bien. ¿Tiene bienes la Iglesia? Bueno, luego lo decimos. Vale. Sí tiene. Pero este consejo de economía sí que tiene que opinar en los siguientes temas. Espero no dejar ninguno de los importantes. Primero, hay que dar cuenta haciendo todos los meses de enero de los donativos que se reciben para que las personas que han dado un donativo y lo pidan, yo aquí aprovecho para decir que lo pidan en sus parroquias. Por supuesto. Es un derecho ciudadano mientras esté, hay que ejercerlo. Pero la parroquia tiene que mandar el modelo 182 en el mes de enero haciendo los que han dado donativos para que luego cuando recibimos los datos de la renta ya venga tal parroquia de la Asunción de Crittana o de la Inmaculada de Lentia o de Santa María de Alcalde. Y me consta que llegue. Sí, bueno, eso tiene que ser. ¿Cómo lo tienen que hacer? Pues el resto de las entidades que reciben donativos. Dígase caritas o dígase otras que sean. Hay que elaborar todos los años un presupuesto. Hay que durante el año seguirlo y terminado el año hay que elaborar las cuentas anuales lo que mi tema ha sido siempre la contabilidad en las clases las cuentas anuales de acuerdo con el modelo que es parecido al Plan General de Contabilidad Español que el OIPADO organiza y decir en lo que nos hemos gastado dinero informar a los fieles de la manera que se estima oportuna e informar a la diócesis donde se mandan las cuentas para que la diócesis las consolide junto con todas las que le mandan de todas las parroquias de la propia diócesis. Luego hay que hacer un inventario de los bienes de la parroquia y se sepa los que son y hay una cosa que yo si la quiero destacar aquí hay que buscar medios por donde los haya las parroquias son muy distintas en su idiosincrasia en su antigüedad en su composición y eso es bueno en esa variedad las hay de 25 años las hay de 30 las hay de 800 como la que estamos bien unas tienen una necesidad de una manera y otras las tienen de otra. De entre los medios que las parroquias pueden tener el Consejo de Economía tiene que asesorar al parroco de si esos bienes se pueden vender se pueden alquilar se pueden donar se pueden ceder se pueden cualquier o cualquiera de las figuras que en el derecho están vigentes. Y yo aquí pues pondría los ejemplos de esta parroquia hace unos meses la parroquia de Santa María ha cedido para su uso no la propiedad de los terrenos bueno de los terrenos y de una edificación que tiene en el barrio del porvenir para que allí funcione Cáritas eso este la parroquia está cedido para eso el Consejo de Asuntos Económicos ha tenido que opinar sobre esa acción que no es dádiva que es cesión para uso. Y para ese uso nada más no para otros y pondría otro ejemplo también de esta parroquia por su antigüedad es propietaria de una tabla flamenca de un antiguo retablo de ese que se quitó cuando pusieron el actual barroco en 1691 una tabla flamenca preciosa de la Constitución de Cristo que está cedida temporalmente al Museo Diocesano no sé si la conoces Sí he oído hablar no la conozco exactamente pero sí he oído hablar el Consejo se propone que aunque está cedida temporalmente como propiedad de la parroquia de vez en cuando venga a la parroquia y que se vea aquí en Alcázar yo en esto no sé si me voy a alargar mucho o no toda esa caracolación ese conflicto que tienen los obispados no dos parroquias los obispados en la franja entre Cataluña y Aragón que eran pueblos de Aragón y que tenían cedido al obispado los cuadros y como ahora ya el obispado ya con la autonomía no sé qué pues que los dos obispos no se pegan pero sí que discuten si las parroquias de dónde son las reclaman y el obispado que los tiene aunque la mejor forma de que se nos ocurra es que de vez en cuando retornen a las parroquias los bienes del Museo Diocesano por otra parte hacen una labor cultural bastante buena dentro de que estén en el Museo Diocesano el tiempo que estén la parroquia en su consejo de pastoral también lo tengo que decir tiene que garantizar la comunicación con la diócesis y con la Iglesia Universal y con el Papa la organización de la Iglesia Católica es esta hay un Papa y una diócesis hay unas parroquias también en lo económico ¿cómo se garantiza eso? cada parroquia de acuerdo con el número estimado de sus fieles manda al obispado todos los meses una figura que se llama canon parroquial para el mantenimiento de los servicios comunes del obispado oficina seminario y lo que sea ahí no sé mucho no te puedo decir la parroquia también tiene que preocuparse este consejo de los fines de la Iglesia Universal y se cuidan lo que se llama las colectas imperadas que si te las voy a relatar casi de memoria en enero hay una consulta perdón una colecta para la Iglesia Universal que es la infancia misionera cuando yo iba a las monjas decía la santa infancia pero es la infancia hay que hacer la colecta y inventarla esa necesidad de la Iglesia en el mes de febrero está para mí una de las más importantes esto informa aunque esa sea muy importante desde mi instancia en la parroquia de Madrid la colecta de la campaña contra el ámbito en el mundo hay que hacerla en el mes de marzo hay que hacer la colecta del seminario desde sano en el mes de abril en Semana Santa hay que hacer la colecta de los santos lugares lo que el viernes santo se recauda se manda para que se mantengan los santos lugares de la Iglesia Universal posteriormente está la colecta del Domum que es conocida en el mes de octubre de octubre junto a todas esas que acabo de decir alguna otra más pequeña el catequista nativo el misionero diocesano junto a esas están las colectas de caritas las colectas de los primeros domingos del mes de todas las parroquias se destinan al sostenimiento de caritas interparroquial y las colectas especiales de Navidad y ahora la actualidad del corpus pues también hay que preocuparse de que existan en Alcázar esto me gusta decirlo tenemos establecido una comisión interparroquial también de asuntos económicos dos veces al año al menos nos reunimos en la parroquia de San Juan que es los encargados de esta materia en octubre cuando se va a celebrar el guía el guía de la iglesia diocesana y ahora hace poco cuando va a venir la campaña de la renta se organiza para que en todas las misas de Alcázar se diga lo mismo respecto de los donativos y su desgrabación y respecto de lo de la X o cruz en la renta pues en esa línea como estamos en junio en plena campaña nacional de la renta ¿cómo podría animar a que la gente marcara la cruz y por qué? bueno las cruces concretamente ya hay que hablar de las cruces o las bien esta materia está mucho he dado clase de esta materia en mis últimos años mucho e incluso alguna vez ha venido algún alumno un poco así a decir al parco ¿quién me está diciendo que pongamos la cruz en la casilla de otros fines sociales? como profesor tengo que decir eso claro tengo que decir que la cruz en la renta se puede poner en la casilla de la iglesia en la casilla de otros fines sociales en la casilla de la iglesia y de otros fines sociales o en ninguna o en ninguna y esa es la materia que nuestra legislación establece ¿por qué establece? y esto es importante entiendo yo decirlo el artículo así lo explico en mis clases y así lo voy a decir aquí el artículo 16 de la constitución española no estoy hablando de una ley ni un decreto del gobierno el artículo 16 de la constitución española dice que se garantiza la libertad ideológica religiosa y de culto de los individuos en el punto 1 en el punto 2 nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología religión o creencias y en el punto 3 lo voy a leer textualmente si tenemos tiempo ninguna confesión tendrá carácter estatal los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones esto es al pie de la letra leído el artículo 16 de la constitución el anterior gobierno zapatero que es el que lo hizo no porque yo sea del soy perdonad estableció un convenio con la iglesia católica en donde elevó hasta el 0,7 el porcentaje que se podría dedicar de los impuestos y a cambio pues el estado no aportaría más la anterior situación era que daba el 0,5 pero si no llegaba a una cierta cantidad el estado aportaba más ahora no a la iglesia le llega lo que marcamos en el 0,7 yo personalmente no hablo ahora en nombre de la iglesia aconsejo poner la cruz aunque algunas cosas no nos gusten como lo que sea pero también aconsejo poner la cruz o X en la casilla de otros fines sociales claro porque también tiene un destino social no cabe duda porque bueno pues soy profesor de esta materia la gente que te pide que le ayudes en algún problema que puede tener de hacer la renta yo el precio que le pongo yo no soy gestor pero bueno te pide un consejo pero tienes que poner la cruz en la iglesia y en otros fines sociales y hasta ahora la gente me suele hacer caso muy bien y ya por último finalizando así brevemente tú que has hablado de que eso que en el consejo hay que saber bien el patrimonio no patrimonio los tipos de bienes inmuebles económicos patrimoniales que opinas que la iglesia tenga esa riqueza si que se considera riqueza que es lo que a veces desde fuera se nos critica y si es malo que la iglesia tenga ese tipo de bienes la palabra de bienes es una y la palabra riqueza eso si pero sabes que a veces es rico en cultura eso muchas gracias por el matiz me encanta el matiz pero a eso te respondería leyéndolo también con lo que el propio concilio vaticano segundo dice y esto lo recalco los bienes eclesiásticos propiamente dichos según su naturaleza deben administrarlos esto es un resumen de lo que hemos estado hablando deben administrarlos los sacerdotes con la ayuda en cuanto fuere posible de los laicos expertos y destinarlos siempre a aquellos fines para cuya consecución es lícito a la iglesia poseer bienes temporales esto es para el desarrollo del culto divino para procurar la honesta sustentación del clero y para ejercer las obras del sagrado apostolado y de la caridad esto lo dice el concilio bien a eso personalmente yo le añado he dado muchos años clase de constitución y me la domino porque es mi obligación bastante el artículo 33 de nuestra constitución dice que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia y que también dice que la función social de estos derechos en fin también también la tiene y por último que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes esto es aplicable a la iglesia a la iglesia también me gusta en este caso hablar lo voy a hacer brevemente de que la riqueza los bienes a veces son patrimoniales pero de patrimonio histórico-artístico claro qué voy a hacer vender la parroquia de Santa María o la parroquia la que quieras de la asunción de Cristana bueno de Cristana más nueva de la inmaculada adherencia con 800 años 600 años la vamos a vender y dónde vamos a hacer el culto ahí en en otro sitio bien pues si vamos a nuestra constitución en su artículo 46 esto está también en la constitución dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico cultural y artístico de los pueblos de España además se dice de los pueblos no de las capitalejas o de las grandes ciudades con independencia de quien sea su titular los poderes públicos constitucionalmente tienen que colaborar como bueno eso habría que hablarlo como en restaurar en mantener esta iglesia la iglesia de herencia la iglesia de Santa Quitéria la iglesia de San Francisco ¿por qué? porque pertenecen como tendrían que mantener el castillo de Belmonte o los molinos de aquí que recientemente el señor Págeno se ha iluminado hay que agradecérselo porque hay que ver que falta hacía el que los molinos se iluminaron hablando un poco en plan mancheo entonces junto a esto también me gusta decir que en resumen yo entiendo que sí que con estos fines y con estas advertencias la iglesia tiene que tener sus bienes claro no riqueza bienes eso es ese matiz es riqueza la tabla flamenca de la que estoy hablando de esta parroquia o el retablo barroco sí es riqueza los museos maticanos los va a vender el papa y el papa no lo podemos acusar de que sea acumulador de riquezas que él vive en una pequeña residencia pero mire usted que eso es patrimonio del pueblo y del pueblo cristiano de una manera especial alguna vez en la historia de España ha habido hablando de la propiedad esto también me gusta a mí decirlo páginas nos gustan más o nos gustan menos en que se ha expropiado se ha apropiado y se ha desamortizado la famosa desamortización de Mendizabal cuando yo era concejal me conté un ayuntamiento de Alcázar bastante pobre en bienes poco a poco va teniendo más patrimonio aprendí que la desamortización de Mendizabal no fue solo que es la que suena que también fue civil a los ayuntamientos les quitaron casi todo no obstante la iglesia no debe acumular riquezas por acumular insisto que se adecue a sus fines que se le saque un rendimiento si la iglesia es propietaria ya no hablo de las parroquias de Alcázar o de este acipestado de Manzanor de una viña o de unas tierras pues mire usted que esté en explotación y que dé en trabajo a tres agricultores si no pues déla a usted en alquiler o en reta que se dice o si tiene usted un piso que no lo necesita para un sacerdote pues alquílelo o destínelo a alguna otra finalidad Muy bien pues esto es todo creo que la entrevista ha sido muy fructífera a mí me ha encantado que por circunstancias bueno pues no de trabajo ni familiares pero sí de mi ambiente donde yo me muevo pues a veces tengo que debatir estos temas y bueno pues ya me he llevado ciertos argumentos con los que creo que ya no me voy a bajar de la borrica como dicen me alegra pero yo sí me gustaría terminar diciendo que no me llaméis siempre para hablar de economía aunque donde está aún el ayuntamiento siempre llevo la economía se habla de otros temas sociales civiles de Alcázar de la iglesia en fin bueno pues no lo digas muy alto que sabes que en este programa se necesitan caras y se necesitan testimonios también de otro tipo así que lo tendremos en cuenta y te apuntaremos ahí como para volver a llamar bueno pues muchas gracias y les vemos la próxima semana hasta pronto chau Gracias por ver el video.